Sí, yo tengo un carro bajito, entonces, ah, bueno, señores, muy buenas tardes. Empezamos la tutoría de especies menores, hoy 25 de septiembre. Entonces, les digo, de hoy en ocho es la segunda práctica, la P, esa la vamos a hacer virtual, es donde vamos a elaborar sal y alimento balanceado. Hoy vamos a ver formulación, vamos a ver dos sistemas por ecuación simultánea y cuadrado de pierce. La primera hora de la práctica de hoy en ocho, vamos a ver. Tanteo y les voy a enseñar a manejar un software o un balanceo por Excel que se hizo el grupo interdisciplinaria de nutrición que está conformado por el doctor Carlos Aníbal, la doctora Eliana y mi persona, un software que hicimos. Bueno, cuéntame, no sé quién de las dos le dan tú primero, Kelly o María Acevedo. Profe, es que no sé si estoy equivocada, pero para la próxima clase tenemos una práctica, entonces no sé cómo haríamos nosotros los que vamos a ir a conectarnos a su clase. ¿Cómo es que tienen una práctica? Creo que tenemos una para el 2 de octubre. Una práctica para el 2 de octubre. Si puede, es que el profesor no nos ha confirmado aún sí, sí o sí, no, pero el último que nos dijo era que el 2 de octubre íbamos a una práctica con el profesor de atención a la salud animal, si no me equivoco en nombre del programa, discurso. Sí, y vamos para cerca a Puerto Wilches. Por eso lo hago, sí. Espérame, yo miro. ¿Qué te comentas? ¿Qué sucede? ¿Qué te comentas? ¿Qué te comentas? Si él hizo eso, a mí me tienen que reprogramar el horario, ¿cierto? Porque, pues... Por eso nosotros nos pusieron a... Espérame, mira, a ver si él no pasó y lo reprogramaron y eso me preocupa. ¡Bueno, Vito! Espérame, miro, 2 de octubre, sí, efectivamente, a mí todavía me tienen de 8 a 12 con ustedes en práctica. De 8 a 12 con ustedes. Entonces, déjame mirar, técnico. ¿Vienes? A ver, Bucaramanga. ¿Qué es el teléfono? Sábado, filtro, tercer semestre. ¿Quién les da a ustedes sanidad? No se lo oye. ¡Qué amor, colaboreme! ¿Cuál es tu problema? Estoy con la... Al demás, tienes el micrófono prendido. Ya, ya se lo oye. Yo profesoro Omar Moreno. Con el doctor Omar Moreno. Hoyos. Sí, señor. Con él en la práctica. Espectacular. Él fue docente mío. Él me enseñó patología. De los docentes que uno aprecia todavía de hace años. Mire, dice que con Omar Moreno están con mi grupo de 2 a 6 de la tarde. Porque él está en la mañana con el grupo C1, C2 de 7 a 11. Y con usted está de 2 a 6. Profe, lo que pasa es que la práctica va a realizarse con los dos grupos. Preocupante. Me toca hablar con Carlos Aníbal porque entonces me tocaría que me lo pasaran para el sábado, para el domingo y nos sincronizamos el domingo. Como es virtual, no va a ser presencial. Para que ustedes puedan asistir a la práctica. Jorge, de todos modos, él quedó a informarnos también. Pero a la fecha no nos ha dicho nada. Listo. Yo ahorita hablo con Carlos Aníbal, por si acaso el doctor. Ustedes van a ir con el doctor Omar Moreno Hoyos a la práctica. Entonces, que me muevan la mía para el sábado, para el domingo. Indiferentemente, yo la tengo acá, parece, en la mañana. ¿Cierto? Si van a ir de verdad, no se preocupe que seguramente nos vemos el domingo. Como va a ser virtual, lo importante es que la debemos sacar la otra semana, porque ya estamos colgados de tiempo. ¿Listo? Kelly, ¿qué pregunta tienes? Profe, en relación a la práctica, digamos, si en caso yo no puedo asistir, ¿esa práctica que se va a realizar ese día, la puedo hacer, digamos, con otra persona? ¿Lo puedo hacer sola? Mira, ¿y cuál práctica? La del... La del 6 de noviembre. La del 6 de noviembre. Lo que pasa es que es la opción que le estamos enseñando para que podamos encontrarnos y podamos hacer esos productos personales. Si no van, sí o sí tienen que hacer la práctica. Entonces, las haces en la casa. ¿Cierto? Tienes que presentar. Yo siempre les he dicho, ustedes pueden reunirse, pero las evidencias son individuales. Yo, Kelly puede hacerse, por ejemplo, voy a decir una cosa, con Brian, pero los dos simultáneamente, pues para los costos, compran los dos, pero los dos deben hacer la actividad. Entonces, si el bloque que iban a hacer de dos, entonces lo hacen de cuatro y cada uno hace su bloque. ¿Cierto? Pero la actividad la deben hacer. ¿Qué ventaja tiene el que viene? El que viene a la práctica, pues que va hasta la asesoría. Una cosa es que yo les diga por cámara y otra cosa es que les diga, mire cómo es espalmeza, cómo se muestra la espalmezada bien, cómo se encuentran los puntos, cómo se hacen las preparaciones, cómo se produce la reacción. Yo se los voy a decir verbalmente, ¿cierto? Y ahí ya los videos, ya existe todo eso. Pero a veces, cuando están en la práctica, se embolatan y entonces queda como esa preocupación de ustedes que no fueron capaces o que les da, pero es lo único. Pero la actividad se hace y aquí se van a realizar, que van a conocer de pronto a otra gente, que vamos a estar aquí haciendo un poquito, nos podemos extender un poquito más en la actividad. ¿Sí? Listo. Hilario, cuéntame. Gracias, Kelly. Se baja la mano. Muy buenas tardes. Bien, Hilario. A ver, yo traté de hacer una y adelanté una materia del cuarto nivel. Y al día 2 de octubre ya está organizado, contratada la buseta y puedo hacer una práctica de campo en tona. Entonces, profe, si esta práctica coincide para el 2 de octubre, ya no puedo, porque no puedo. No entendí nada, Hilario. No soy omnipresente. No, don Hilario, don Hilario, no se preocupe, don Hilario, porque según lo que está diciendo el profesor, la práctica es hasta el 6 de noviembre. Y la práctica que nosotros tenemos, que solo usted y yo tenemos para las abejitas, es dentro de 8 días. Entonces, no se nos cruza. Sí, 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 por eso, el 2. No, desde que no sea el 2. No, no es el 2, es el 6 de noviembre, ¿verdad, profe? Sí. Ah, listo, sí, don Hilario, entonces no se nos cruza. Por eso yo pregunté si era dentro de 8 días, porque tenemos el mismo problema, es que nosotros estamos adelantando una materia de cuarto. Entonces. La práctica es por allá, entrando por el 15. Yo conozco, tranquilo. Es que yo y especies menores también, acá. Y seguramente los que siguen acaban de haber especies menores conmigo el otro semestre. No, 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 no. La práctica suya, la otra materia, no la he visto. El profesor Omar Munoz dijo que es entrando por el 15 vía Puerto Huiches. Tranquilo. Usted se une a esa. No. No, yo no puedo irme con ustedes, porque yo, a mí me tienen programado con práctica con otro grupo. Ah, ya. Por eso fue que no nos pudimos encontrar en la segunda presencial. El sistema no me conectaba. Sí. Listo. Bueno, voy a compartir pantalla, porque me preocupa que vamos coches de tiempo. Entonces, para el 6 de noviembre, nos vemos para la práctica presencial conmigo, aquí en San Alberto Cesar. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Bueno. Algo muy importante que vamos a empezar a ver desde hoy es la unidad de balanceo. Básicamente, todo lo que hacemos en esta competencia lo vamos a resumir en esta actividad, en la preparación de diferentes alimentos, ¿cierto? De diferentes raciones. Este es como el centro o el núcleo de la nutrición, poder preparar esos alimentos que me puedan dar las características que yo necesito. Entonces, ¿qué es una formulación? ¿Cuál es el concepto básico de la formulación? Pues son cálculos para determinar el porcentaje de los ingredientes de un alimento o de una fórmula. Es decir, lo que vale en realidad en una empresa. Mi propio alimento, la fórmula secreta mía para poder alimentar a mis animales. A pesar de que yo pueda decirle a Don Hilario, decirle a Camilo, decirle a Japleyvi, le entregue a cada uno yuca, papa, arroz, carne, auyama, zanahoria, cebolla larga, y le diga que hagan un zancocho, voy a tener tres tipos de zancocho. A pesar de que utilicen las mismas materias primas, dependiendo de la formulación y la técnica que utilicen, van a haber diferentes tipos de zancocho. Por eso el zancocho es eso, el significado es eso, es una combinación de tantos sabores que el sabor lo da en cada persona. Por ejemplo, de donde yo vengo, el zancocho se hace espeso. El zancocho que es cremoso y espeso es el zancocho que a nosotros nos gusta en el plano fundido y de esencia. Aquí por donde yo vivo, no les gusta el zancocho espeso, a ellos les gusta el zancocho clarito, el que se le vea la grasa amarillita. Entonces, eso es así también lo que tiene que ver con las formulaciones. ¿Para qué formulamos? Por la máxima razón de las que ustedes están metidos en este ejercicio que se llama agroindustria. Para estandarizar y uniformizar o crear únicos productos que satisfazcan las necesidades. Poder repetir esa fórmula cuantas veces sea posible y que le funcione, ¿cierto? Yo siempre repito a todos mis estudiantes, mire, el laboratorio más rico para la investigación se llama campo. Todos los días, los que trabajamos en el campo en 20 años, yo todos los días tengo que investigar. Todos los días tengo formas para yo estar investigando y dando diferentes alternativas. Así, lo que me va funcionando, lo voy guardando. Eso es mi valor. A mí no me pagan por la belleza que yo tengo, sino por la experiencia y por todo lo que se ha obtenido. Si ustedes ven donde dicen la elaboración de alimento balanceado, esas fórmulas que ustedes ven ahí son fórmulas que yo he obtenido repetidamente de mi ejercicio como veterinario. Les comparto con ustedes esas fórmulas tengo muchas más y ustedes se van a dar cuenta cuando comiencen a manejar nutribalanceo que ustedes también van a poder tener la cantidad de fórmulas que ustedes se den. El alimento balanceado es una mezcla de ingredientes alimenticios en cantidades adecuadas que aseguren el suministro de nutrientes adecuados. Cuando hablo de ingredientes nutritivos es la materia prima, llámese maíz, arroz, orgo, pelaza, bueno, la materia prima que vayamos a utilizar. ¿Para qué hacemos eso? ¿Para qué damos y suministramos los nutrientes adecuados? Por cuatro razones. Primero, potenciar el potencial productivo, es decir, poder hacer que los animales, lo que viene genéticamente, se exprese correctamente. Es decir, si es un animal de carne, se nos produzca la mayor cantidad de carne. Si es un ganado de leche, que se nos produzca la cantidad de leche. Yo no voy a poderle pedir manzanas al olmo. Si es un ganado de leche, yo no voy a pedir que me produzca carne o un calzón o un jamón para poder vender. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el alimento nos potencializa lo que traiga en la genética. Si no está en la genética, por más que le demos el mejor alimento, el mejor caviar, las chatas y todo, no nos va a dar. También, el alimento balanceado nos va a hacer eficiente al animal. Al producir más, es más eficiente. Nos va a mejorar la calidad de la carne o de los productos que tengamos. Llámese en huevo, leche, lana, pelo, crías. Y cuando yo soy eficiente, tengo calidad y expreso el potencial productivo, pues, a pesar de que yo alimente con alimento balanceado, va a estar en menor costo de producción. Pele, profe, ahí usted entra en una incoherencia. ¿Cómo así que menor costo si yo alimento con alimento balanceado? Sí, porque es que la unidad esta le va a enseñar a hacer el alimento balanceado. Usted no va a comprarlo. Entonces, va a ser menor costo de producción porque usted es el que va a producir el alimento balanceado para sus animales. Y talcol, soya, bueno, todas ellas producen para lotes de animales. Aquí se les va a enseñar para sus animales, es decir, lotes para que sean con los requerimientos que usted necesite, no en general. Ahí vamos, va entendiendo, chicos. ¿Preguntas? No, profesamos, muy bien. Bueno. Los alimentos balanceados están formados por tres componentes. Los macroingredientes, que son los que agregamos en mayor cantidad, todo lo que son proteínas, semifina, carbohidratos, y normalmente es el 92% de la formulación. Los microelementos son aquellos elementos que se necesitan agregar en pequeñas cantidades, como son los minerales, vitaminas, aminoácidos, sales, ¿cierto? Y las denominamos también núcleos. Entonces, a este le llamamos macroelementos y a los microelementos le llamamos el núcleo, ¿cierto? Que es la parte de corrección nutricional. Esta es la parte de formulación, corrección nutricional. Y los aditivos son los que nos mejora la formulación o los que nos mejora el alimento para su accionar. Entonces, es como los promotores de crecimiento, los pigmentos, los antioxidantes, los conservantes, los coxioestatos, que son desparasitantes, enzimas, antibióticos, acidificantes, ceolitas, y pueden llegar hasta ser el 6% de la fórmula. Si podemos mirar, todo nos va a sumar un 100%. Entonces, un alimento está formado por macroelementos, el núcleo y aditivos. ¿Claro? Profe, yo tengo una pregunta relacionada a estas cantidades y porcentajes. Por ejemplo, si se va a realizar un kilo, un kilo de alimento, entonces se deben tener en cuenta que como base de proteína, energía, el 92% de ese alimento debe ser de ese macroingrediente. Sí, ya ahorita que veamos las restricciones, se van a dar cuenta que esos son máximos. Yo me puedo extender, por ejemplo, cuando yo quiero un alimento con mayor minerales, yo puedo llevar hasta un 4%, un 5%, ¿cierto? Pero normalmente esta es como la proporcionalidad. Cuando yo obtengo una fórmula, la fórmula siempre en porcentaje. Entonces, da igual preparar un kilo que preparar una tonelada porque son porcentajes. Dependiendo de la cantidad que yo prepare, es la cantidad que agrego de cada alimento. Entonces, ya vamos a llegar ahí para que usted pueda ver. Pero estos son como los condicionamientos, más o menos, como las proporciones. Yo no le puedo agregar, por ejemplo, un 50% de microelementos. ¿Por qué? Primero, pues puedo llegar a intoxicarlos. Segundo, porque va a ser muy costoso. Los minerales son de los elementos más costosos en el alimento, ¿cierto? Yo no le puedo agregar muchos aditivos porque los aditivos están demasiado costosos. Lo más económico son los macroelementos. Entonces, por eso tienen más grandes cantidades. Es como la proporcionalidad que a mí me pueda dar ese alimento. Listo, muchas gracias. Las formas que yo suministro el alimento pueden ser alivium, que es cuando el animal tiene un acceso libre y permanente de alimento, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Cuando yo dejo que el animal consuma alimento a la hora que quiera, puede haber desperdicio o deterioro. El único que tengo que dar siempre alivium va a ser el agua. Pero en el caso del alimento, nosotros debemos crearle procesos de restricción. ¿Por qué? Porque eso estimula la digestión de los animales. Acostumbren siempre los animales a horarios. Los animales, igual que el hombre, somos animales de conductas. si yo tengo pollos, tengo marranos, tengo vacas y los acostumbro a las seis de la mañana todos los días, sin importar si la selección Colombia ganó, si estoy cumpliendo años, si es el año nuevo, si es Hanuka, bueno, lo que ustedes quieren a las seis de la mañana dele. Lo que comieron de seis a seis y media depende lo que el animal, la especie, la cantidad. Ya está finalizada. ¿Tú ya la hizo? Sí, yo no sé. Manténgala estimulado. Mi amor, ya terminé una clase y te ayudo. Eso le va a permitir estimular. No les deje siempre en los comederos a los animales alimento porque ellos se van a volver perezosos y van a comer en cualquier momento. Si ustedes les crean esa restricción, esa forma técnica de darle lo que necesitan en cada momento, ellos van a crear ese hambre y van a tener. Porque a veces es mejor dar pequeñas cantidades varias veces y no grandes volúmenes pocas veces para que ellos puedan estimular la digestión y no haya tanto desperdicio. Que ellos sepan que a las seis de la mañana tienen que comer sí o sí, que a las once tienen que comer, que a las tres de la tarde tienen que comer. Dependiendo el horario que ustedes establezcan, manténgase. No un día a las seis, otro día a las ocho, otro día a las cinco. No. Entonces, tengámosle eso y en la forma de suministrar nos va a optimizar los procesos digestivos a nivel de la nutrición. Tenemos tres tipos de dietas. La dieta básica, esa es a la que nosotros le damos en grande volumen, la que normalmente se acostumbra, ya puede hacer si son forrajeras, gramíneas, en proporciones de treinta y cinco y sesenta y cinco por ciento, ¿cierto? Es la que le damos normalmente, si es alimento balanceado, ¿cierto? Tenemos un tipo de alimentación que es la suplementaria, que es la que le agregamos o le adicionamos a la alimentación básica para suplementar. Por ejemplo, un bloque nutricional, ¿cierto? Una sal mineralizada, que es lo que van a preparar ustedes en el último práctica. Esos son suplementos. O podemos darles una alimentación complementaria, por ejemplo, el encilaje. El encilaje no nos nutre, pero nos puede complementar la alimentación en el periodo de escasez. Entonces, tenemos una dieta básica, que es la que normalmente le damos, hay una dieta suplementaria, que es la que adicionamos para que mejore la productividad y una complementaria cuando hay escasez de la básica, que es la que damos sin importar la nutrición, sino llenarle el volumen gástrico. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? Profe, en cuanto a la dieta suplementaria, digamos, la sal mineralizada para los bovinos, ¿cuál sería como ese porcentaje? No sé si se maneje diario, no sé. ¿Cuál es la frecuencia? Nosotros suplementos. Primero, yo no puedo darle un suplemento diario porque no sería una suplemento, ¿cierto? Sería una alimentación básica. Entonces, cuando yo utilizo sales mineralizadas es para aplicarle ciertos minerales, especialmente sodio, cloro, fósforo, sí, magnesio y manganese, ¿cierto? Si estamos hablando de los bovinos, tenemos que saber para qué tipo de producción necesito. No es lo mismo una vaca lechera que le dé yo sal mineralizada para aumentar la producción de leche, ¿cierto? A un novillo de ceba que lo que necesito es producir, es carne. Entonces, podemos tener sales desde el 5, 10, 12, 15 por ciento, eso depende del porcentaje que ustedes quieran adicionar de minerales y el estado que se necesita. Pero las sales no se deben suministrar todos los días, por eso se llama suplemento. El suplemento normalmente lo damos dos, máximo cuatro veces a la semana, ¿cierto? Adicionalmente los suplementos son costosos, por eso nosotros les enseñamos a hacer el alimento, enseñamos a hacer suplementos y enseñamos a hacer complementos, porque si tú vas a comprar una sal mineralizada a una veterinaria, a un bloque nutricional, o ensilaje, pues te va a costar y te vas a dar cuenta que cuando hacemos la práctica todo es tan económico que ustedes lo pueden hacer en el traspatio de su casa y tener muy buena alimentación para los animales, sin importar si es bovino, si es caprino, si son cerdos, conejos, gallinas, pollos, piscos, pavos, lo que ustedes puedan tener. ese porcentaje de 5, 10, 12%, ¿cómo lo puede equivaler al peso? No, lo que pasa es que el 5, 10, 15, 20% es la concentración, así como cuando usted tiene un abono triple 15, ¿cierto? Que es 15 nitrógeno, 15 de póforo, que usted de potasio, en las sales también viene, entonces, cuando yo necesito tener al 5%, significa que viene al 5% de cloro, entonces, yo necesito para animales que estén en ceba, que estimulen el consumo de alimento de agua, ¿cierto? Pero una al 10, al 15, necesito para animales que me produzcan lecherías, ¿cierto? Entonces, ese 5, 10, 15, me está diciendo para qué tipo animal te debo suministrar, la cantidad va relacionada directamente con el peso, ¿cierto? Cuando veamos sales, primero, necesito enseñarles a balancear para que ustedes puedan saber cómo yo saco la materia seca y ustedes puedan saber cuánto tengo que suministrarles a cada uno, pero como que el porcentaje de la sal es para quien va, ¿sí? Para no decirle ternero o algo así, ¿sí? Escuché a alguien que me iba a preguntar otra cosa. No, profe, lo de las sales está diciendo que tenemos unos porcentajes para la orientación que se tenga y los concentrados y los concentrados los balanceados y creo que se los dan digamos en marcas de orteño y se los dan todos los días en el orteño, ¿no? Pero es que el alimento balanceado es el alimento, el alimento balanceado es básico, ¿sí me entiendes? Cuando yo hago alimentación básica puede ser pasto de alimento y eso sí es todo. Lo que no le damos todos los días son los suplementos. ¿Cuáles son los suplementos? Bloques nutricionales, sal y mineralizadas, harinas, melaza, ¿cierto? Que se le da uno día por medio, cada dos días, una vez al mes, perdón, una vez a la semana y el complemento solo lo utilizamos cuando necesitamos llenar el volumen gástrico porque el alimento básico no uno está dando. Por ejemplo, si yo le doy solo concentrado pero una vaca con solo concentrado necesito darle pasto, primero muy seco y segundo muy costoso, entonces utilizo una alimentación complementaria para llenar el volumen gástrico. La complementaria no me va a permitir nutrir pero me llena volumen gástrico. Yo les normalmente hago esta analogía como para que entiendan. La dieta básica es la que ustedes comen en el almuerzo diario, el arroz, la papita, la lenteja, esa es su alimentación diaria pero su mamá a veces dice mijo, usted está como muy flaco, ojeroso y le da emulsión de escote, eso es un suplemento pero a veces a uno como que no sé si a ustedes les pasa pero cuando yo estaba al chinóptico ya no tanto, uno almorzaba a las dos y como a las tres y a las cuatro de la tarde ya tenía hambre entonces uno se comía crispeta. Esa crispeta me llenaba pero no me nutría. ¿Sí? O por ejemplo cuando cuando en las casitas le falta a uno carne y la carne está como carita como está ahorita entonces a uno le dan más arroz que carne. El arroz no es que le nutra a uno mucho pero le llena el volumen. Eso es la complementaria. Así les quedo ahora sí claro las tres formas de dieta claro como el agua estos son los tipos de materia prima amor pilas que me vas a hacer las materias primas pueden ser vegetales de origen vegetal de origen animal de origen mineral o subproductos de la agroindustria o de la parte agraria entonces yo creo que es muy claro que lo que es de origen vegetal como el maíz orco también lo tiene uno claro las harinas de origen animal como sangre hueso pluma pescado los minerales que son todas las rocas fosfóricas que uno obtiene el azufre la sal el agua es un mineral muy importante todo lo que uno obtiene del medio ambiente y todo lo que uno sale o obtiene de la industria salvados tortas de soya sueros afrechos melaza palmiste galletas cuando uno tiene maíz saca el maíz y la rama ese es un subproducto del agrícola todo eso son materias primas que nosotros vamos a necesitar aquí cinco segundos y concéntrese que aquí necesito que conozcan este principio el primer principio ¿me están escuchando? sí señor el primer principio para cuando yo haya hacer la formulación es conocer el requerimiento nutricional de la especie que necesito lo primero que debo conocer es que ¿a quién le voy a hacer la formulación? ah no que a una vaca que a un perro que a una cabra que a un cerdo ¿cierto? y dentro de la especie la etapa porque no es lo mismo alimentar un ternero que alimentar a un toro reproductor entonces conocer cuánto necesita proteína cuánto necesita de grasa cuánto necesita de carbohidratos de minerales lo segundo que yo debo conocer esa materia prima esa materia prima que yo anteriormente utilicé ¿cuál es su contenido nutricional? ah no es que el maíz tiene 8.9 de proteína la yuca tiene 4 el mar alfalfa al 9 bueno etcétera 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 todos esos todos esos contenidos nutricionales no se preocupe que en el software que nosotros veamos ya están ahí y si no San Google no lo dice ¿cierto? lo tercero que debo conocer son las restricciones o sus limitaciones que yo tengo para utilizar una de las más comunes y les adelanto de parte de la diapositiva por ejemplo yo no puedo utilizar cuando yo prepare cualquier alimento llámese bloque ensilaje alimento balanceado harinas utilizar más del 10% en alguna harina de origen animal la norma le dice no puede utilizar más del 10% ¿por qué? uno porque intoxica dos porque el animal o el sabor de la carne del animal toma de la harina de origen de animal no sé si alguna vez en su vida cuando estaban jóvenes probaban pollos que sabían a pescado y este pollo sabe como a pescado era porque antes de la regulación las harinas de pescados aportaban bastante proteína y eran muy económicas entonces le agregaban al alimento y los animales pues engordaban más rápido pero quedaban con ese sabor a pescado ese es el tercer principio que voy a tener tener en cuenta la restricción y ahora vamos a mirar toda la restricción la cuarta la disponibilidad y precio de los insumos entonces siempre que vayamos a hacer alimentos utilicemos insumos o materia primas que haya en la región por ejemplo a mí me sale muy barato si en la zona palmera utilizar palmista utilizar corozo utilizar arroz utilizar maíz utilizar cacao me queda muy barato porque acá consigo a montones pero si yo me pongo a hacer un alimento y pienso hacerlo por ejemplo con harina de papa me sale muy costosa la papa acá es costosísima traer la papa acá es costosa ¿cierto? pero a mí la harina de plátano es barata ¿cierto? conseguir por ejemplo aquí no se consigue pasto gordura muy costoso entonces busquemos a ver qué es lo que hay más por eso cuando ustedes hacían el inventario es saber qué es lo que ustedes tienen en su región para que podamos mirar la clase de hoy vamos a concentrarnos en la última en la metodología de cálcula cómo yo voy a utilizar hay diferentes sistemas y metodologías para calcular entonces vamos a hablar del primero que es las restricciones ¿qué son las restricciones nutricionales? son sustancias antimetabólicas que tienen los alimentos que afectan la digestibilidad la digestibilidad y la simulación de humildo entonces esas sustancias pueden ser desde la anticripsina tanino el ácido cianídrico la solanina entre otros que nos van a generar diferentes efectos sobre los animales no deseados desde no consumirlo como retrasarnos o intoxicando vamos a hablar de cada uno de estos cómo van a alterar o dónde se van a conseguir para que ustedes lo tengan claro entonces la anticripsina reduce el rendimiento y la digestibilidad de los aminoácidos y afecta al páncreas es decir no nos deja ganar músculo y se presenta en los granos de leguminosa fresca por eso nosotros las granos los convertimos en forraje verde hidropónico es decir lo hacemos germinar o lo secamos y lo volvemos harina si si se coge la alberta y la desgrana y se la da al animal ella tiene una anticripsina que no va a permitir que los animales ganen masa muscular Hilario cuéntame no profe es una cuestión de procedimiento que no veo la palabra anticripsina escrita en la diapositiva o sea se congeló la diapositiva o no aparece chicos están viendo anticripsina que están viendo yo veo que dice restricción de usos nutricionales y el primer texto que dice presencia de uvas sustancias a ver se detuvo y ya ahí la están viendo ya sí señor ahora sí ok espérenme un segundo me avisan porque a mí no se me bueno yo le decía que la sustancia metabólica son todas estas y entre otras hay otras como contaminantes altos valores nutricionales y samoboles amargos que no nos van a funcionar bien en los animales todas estas sustancias vamos a ver cada una que nos produce y en dónde lo conseguimos entonces yo les decía que la anticripsina no va a dejar que gane el animal y eso se pasa en los granos de leguminosa fresca cuando usted le da albeder capricol fresco por eso hacemos banco de proteína ya un germinado no va a tener anticripsina cuando yo germino o cuando yo hago un ensilaje de granos o cuando yo hago una harina de granos cuando tuesto y lo vuelvo una harina ya no está la anticripsina cierto este aminoácido se pierde en esos dos procesos por eso no le demos del granismo albergi y demos el anón porque no es antinutricional los taninos dentro de tantos los taninos hay muchos productos que lo tienen pero normalmente lo que hace es bajar la materia prima en el que tiene más presentes en el sorgo el sorgo que está fresco que no está convertido o que no está cosechado el sorgo que está en planta posee esos taninos y es tóxico y nos puede hacer que no haya buena digestibilidad el ácido oceanídrico es tóxico esto puede matar al animal pero no está en la yuca está en la hoja de la yuca por eso cuando nosotros cosechamos la yuca nosotros le podemos dar al animal la yuca y la cáscara en harina pero las hojas las tenemos que volver en silaje para que este ácido sea nídrico se 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 procese y deje de ser tóxico nunca le demos a los animales hojas de yuca porque puede matarlos es muy tóxico la solanina es un pigmento tóxico que está presente en la flor de la papa no en la papa en la flor de la papa pues no le demos la flor de la papa tengámosla en cuenta los glucanos baja la absorción de carbohidratos es decir el animal pierde energía normalmente está en la cebada en la planta de la cebada no en el grano sino en la planta y en especial en grandes cantidades en la raíz de la cebada no le demos fresca a la planta de la cebada normalmente lo que hacemos es secarla y volver la harina uno de los ejemplos que yo más les doy cuando no sepamos si esa planta es óxica o no séquelas y vuelve la harina todo lo que se seca directa o indirectamente elimina todos los alcaloides posibles que nos puedan generar daños tenemos el gocipol es un metabólico tóxico que se presenta en el algodón especialmente en el aprecho del algodón en lo que viene en lo que envuelve el algodón entonces normalmente lo que hacemos es volverlo a harina y no lo podemos dar más de el 10% de la dieta total es decir yo puedo utilizar harina de algodón hasta un 10% más de allá puedo estar enfermando especialmente a los bovinos o a los rumianos la mollerosina es un metabolético tóxico que causa el vómito negro en aves y normalmente se produce en la harina de pescado lo máximo que podemos utilizar es un 10% cuando se utiliza de un 30 a un 40 puede ser muy tóxico las aflatoxinas las cerolonas las acrotoxinas son hongos son moos que se presentan en normalmente en ciertos granos y cereales por mala conservación no porque consuman el grano fresco o no fresco sino están más conservados normalmente la aflatoxina es ese modo blanco la acrotoxina es ese modo negro y la acrotoxina es ese amarillo a verde que se ve la aterobronina es una sustancia tóxica que se ve en la cascarilla del cacao por eso la cáscara de cacao toca picarla y secarla y volver a harina no picarla y dársela fresca al ganado porque puede intoxicarlo y lo máximo que puedo utilizar cuando lo doy fresco hasta un 5% si lo vuelvo harina hasta un 15 20% para que no se nos vuelva antinutricional vamos bien chicos Hilario cuéntame te olvidas de tener la pantalla no uno tiene la tendencia a creer que a ver si se les puede dar de toda esa vaina sin problemas porque no se enferman será verdad me repito Hilario es que yo lo escucho que me corta uno tiene la tendencia a creer que a los cerdos si se les puede dar todos estos componentes de la yuca y demás que son ajenos a enfermarse eso es verdad bueno eso es una como salen por ahí en la noticia eso es una falsedad los cerdos no es que no se enfermen es lo mismo que las cabras pueden comer hasta papel no es mentira lo que pasa es que en ciertas proporciones o en ciertas cantidades son dañosas lo que pasa es que los que les da a los animales por ejemplo vamos a poner el caso del aguamasa cierto los que dan las aguamasas o que le damos todo esto y no se van a enfermar son personas que no analizan los procesos antimetabólicos porque cuando usted tiene animales usted lleva registros de ganancia de peso entonces usted ve que el que le da aguamasa pues primero viene desbalanceado tiene sustancias antibiólicas entonces usted un cerdo normalmente lo debe sacar en 100 días con aguamasa usted se le van hasta los 150 160 días y no les importa porque el aguamasa es gratis porque lo que les da no les importa y nos llevan un proceso metodológico y técnico para el proceso entonces no es que no les hace daño lo que pasa es que pueden llegar a haber sustancias que pueden matar pero normalmente lo que les dan a los cerdos casi no los mata porque no tienen las sustancias tóxicas cierto pero deles por ejemplo un 20% de harina de algodón a ver si no se mueren cierto dele cascarilla de arroz solo cascarilla de arroz dos días a ver si no se mueren lo que pasa es eso que hay cosas que no lo medimos que no son contables que la gente que no lleva la forma técnica no se determina y para ellos les parece bien y si la mayoría es gratis cierto pero ustedes como son técnicos y son profesionales si es lo que nosotros empezamos a llevar y acostumbres a llevar registros a llevar medidas llevar pesos para poder determinar en qué momento no hay ganancias de pesos y poder hacer esas corrección porque eso que no es contable es lo que pronto le puede pagar su sueldo muchas veces lo que usted evita que se pierda es lo que ustedes le van a pagar hay otro favor hay otros factores por ejemplo con la melaza la caña de azúcar tiene nivel bajo de proteína pero alto en potasio y tiene efecto de laxante es decir si yo le doy mucha melaza a un animal o le doy solo melaza o ustedes comen solo melaza seguramente les va a producir diarrea entonces uno normalmente combina la melaza con sal la melaza con alguna harina como mogolla o maíz partido para que regule ese proceso y no se nos vuelva no se nos vuelva problemática o tenga un efecto laxante normalmente a veces los animales de tiro les dan en el mañanas por aquí se da se tiene mucho la costumbre de darles agua al animal al búfalo agua con melaza y sal en el mañana a las 5 o 6 de la mañana cuando van a salir a hacer el trabajo ¿cierto? pero porque ellos van a desgastar a hembras que son de alta producción de leche les dan mogolla con melaza y sal para que mejoren la productividad pero tienen proporcional el palmiste el palmiste tiene un limitante es que su sabor es amargo entonces yo no puedo darle solo palmiste a un animal porque no me lo comen uno lo revuelve con melaza o uno lo revuelve con sal o lo revuelve con mogolla que son alimentos que les agradan mucho al animal aquí les decía la harina de pescado según la norma debe ser menos del 10% de la dieta total porque confiere el sabor del pescado y la norma no le permite que utilice harina de origen animal más del 10% ¿cuáles son harinas de origen animal? harina de pescado harina de prima harina de sangre harina de hueso harina de vísceras harina de carne entonces a pesar de que son costosas tampoco bueno la de pescado es un poco más más económica la harina de escama la harina de espinas pero ya la normativa no permite que se utilicen esas grandes cantidades la harina de sangre tiene un valor mire ojo con esta la harina de sangre tiene un alto valor de proteína si puede llegar casi al 70 72% pero tiene una baja de estabilidad ese 72% de proteína apenas similar al 4 al 8% y sabe muy feo es muy fea sabe para los animales es muy fea entonces darle harina de sangre en grandes cantidades no es conveniente entonces normalmente uno de las harinas de sangre agrega muy pequeño para que le mejore la nutrición y el sabor desagradable de la harina es opacado por los otros elementos preguntas preguntas yo tengo una pregunta señor hay alguna norma legalmente sanitariamente sanitariamente existe algo que me diga que yo no puedo alimentar mis animales por ejemplo con harina de cannabis lo que pasa es que el cannabis no es una materia prima para producción de alimento lo que pasa es que usted debe tener la bueno dentro de toda la gama de como lo llamamos de los forrajeras tanto gramines como leguminosa existen ciertos tipos o clasificaciones entonces lo que llamamos materia prima son aquellas que utilizamos y están normatizadas para para consumo animal sí para que el animal lo pueda consumir hay otro tipo de 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 esa de esa parte vegetal que se utiliza para bueno me voy a saltar tres pero van para llegar a la suya que es de tipo recreativo entonces ahí metan ahí meten a cuatro entonces meten lo que es el cannabis activa el cannabis indicus bueno los cannabis la amapola meten la campanilla que es que sacan la escopalamina y la otra que es la coca la coca la amapola campanilla y entonces ese por los alcaloides que se presentan la consideran recreativa inclusive dice recreativa y ancestral es la clasificación que se tiene para ellos entonces como es recreativa ancestral no se utiliza dentro del proceso eh nutricional porque tiene un alcaloide que es disociativo y por eso lo llaman psicodélico o recreativo cierto la materia prima es porque nos aportan como esto ya sea energía ya sea proteína ya sea palatibilidad ya sea minerales cierto hay otros bueno ya hablamos de la materia prima que se utiliza para uso de consumo consumo animal pero hay otra clasificación que son para uso de consumo humano que hay que ahí es donde viene la competencia con los animales por ejemplo mire que el maíz es para alimento de animales pero también es para uso humano cierto pero por ejemplo el palmiste no es para alimento de humanos pero sí para animales entonces esa es la segunda clasificación la tercera es la que llamamos para apoyo o para construcción que son todas las maderables son esas que utilizamos para sacar madera y que no es para ni recreación ni para alimentación animal ni para alimentación ni para alimentación animal ni de alimentación humano y las otras son las medicinales cierto que son esas sustancias que no la utilizamos para alimentar sino para adobar y para sanar entonces lo que llamamos mal dicho las aromáticas que en humano le decimos aromáticas en los animales le decimos las las medicinales ahí está la hierbabuena el orégano la manzanilla etcétera 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 esa es como la clasificación por eso es que para consumo animal o para alimentación animal cuando yo hago en nutrición un alimento lo busco es para buscar un fin de nutrir cierto ya ahora yo puedo utilizar esa harina de cannabis como sabemos que es psicoactivo o es deportivo lo puedo utilizar en los animales para corregir por ejemplo en un postoperatorio para algunas enfermedades auto-munitarias para corregir algunos estados de agresividad para bueno no me meto en la producción de leche a pesar de que por ahí estuve leyendo la semana pasada que están utilizando harinas de cannabis en ganadería de alta producción para que las hembras relajen más los así nos glandulares y produzcan más leche cuando están muy estresadas en altas producciones les dan eso pero no me meto ahí porque el estudio está que están encontrando trazas en la leche entonces va a ir en contravención porque va a ser productos alterados cuando usted tiene trazas de otras cosas en su producto principal si la cogiste Nicolás bueno y eso es como para que todo el mundo coja más o menos tenga las raciones alimenticias necesiten varios métodos para balancear que es lo que ya vamos a entrar nosotros a ver entonces existe la ecuación simultánea prueba de error cuadrado de piso programación de excel componente solver entonces vamos a ver los cinco hoy vamos a ver ecuación simultánea cuadrada de piso entonces necesito que estén concentrados a pesar de eso en mi canal ya están todas todos los videos en mi canal de youtube ya están todos para el que quiera ver los videos yo ya los tengo montados ahí pero los vamos a ver listo preguntas señores señores preguntas profe en cuanto a las ecuaciones simultáneas había una parte de la diapositiva que hablaba de un taller pero la verdad en la plataforma no he visto nada sobre no 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 ya ahorita llegamos ahí no se preocupe el taller es el que van a realizar en la práctica el taller es el taller de la práctica de balanceo no se preocupe ya llegamos allá bacano que ya ya veo que están viendo las diapositivas están viendo eso estaba chévere entonces vamos a hablar de la ecuación simultánea por favor dime sobre lo que usted le comentaba al compañero Nicolás sobre los alimentos para diversión como fue que dijo recreativos es como lo mismo que le dan a los kikos a los gallos de pelea antes de los combates algo así sé que ellos aparte lo que lo alimentan les dan algo para no pero los gallos que se le dan no es recreativo son picosos ellos lo que le hacen es subir la adrenalina hace todo el efecto contrario perdón profe para hacer escuetos a ellos les dan es cocaína y ya lo ponen cocaína eso no es recreativo eso es un poco violento sí es picoso no es recreativo exactamente eso ya es el otro efecto el otro efecto que no queremos bueno vamos a hablar entonces de la primera que es ecuación simultánea vamos a hablar de la ecuación simultánea por favor concéntrese no me dejen pasar si les queda alguna duda es muy sencillo pero no me dejen pasar si tienen nada digan yo pido la palabra profe no entendí yo repito de nuevo no se preocupen no les dé miedo esto mismo está en el pero pero vamos a hacerlo listo entonces la ecuación simultánea son para cálculo determinar porcentaje de ingredientes sí de un alimento de una formulación esto es para dos alimentos es decir quiero balancear por ejemplo quiero darle voy a decir un ejemplo quiero darle mogoya y quiero darle maíz quiero darle un concentrado de iniciación y un concentrado de finalización es para poder yo balancear con dos tipos de materia prima o dos alimentos y poder sacar el valor que yo necesito si no lo ahoy échale la mitad o échale un poquito de este y otro no es para que lo balanceadamente se hace con dos o más incógnitas simultáneamente para hallar a partir de una igualdad sus valores ¿cierto? el proceso mío de todas las explicaciones siempre tienen yo les cuento la ruta y después entramos a cada ruta entonces lo primero que vamos a determinar ¿se acuerdan cuando yo les dije anteriormente lo primero que debo determinar es la materia prima y qué requiero para ese animal debo convertir los datos a decimal debo hacer las expresiones anulación de la incógnita despejar la incógnita reemplazar la incógnita y probar la formulación estos son los pasos que voy a hacer voy a entrar en cada uno para que ustedes vayan bien ¿listo? ¿les quedó hasta ahí claro? porque en ese profe paso yo no alcancé a anotarlo todo voy a entrar en cada uno este es el proceso entonces vamos a entrar al primero el primero dice determinación de materia prima y requerimiento entonces la materia prima que voy a utilizar es el maíz que está al 8.8% de proteína este maíz que yo tengo es del 8.8 hay muchos maíces cuando vamos de hoy en 8 nutri balanceo vamos a dar cuenta que yo pongo maíz y van a salir muchos maíces dependiendo del maíz que usted tenga es el maíz que vamos a utilizar voy a utilizar una torta de soya ¿sí? que tiene al 45% de proteína yo necesito alimentar sí mire tengo uno bajita de proteína y uno alto voy a balancear estos dos para un animal que necesito al 15% el requerimiento yo busqué en Google o mire en el software que el profesor nos pasa de hoy en 8 que para esa vaca que está en lechería necesito el 15% listo la segunda parte dice el segundo punto convertir los datos que están en porcentajes a decimales ¿cómo convierto el porcentaje en decimales? fácil dividiendo por 100 ¿cierto? entonces 8.8 dividido en 100 ¿cuánto da? Kelly cuéntame Profe ese 8.8% 45% es la concentración de proteína referencial para el maíz y la soya o sea eso ya es sí eso ya existe eso como tal es un concepto literario sí ya son tablas muestra a ver les muestro las tablas ya ya inclusive el que haga están viendo mi pantalla sí señor a ver están los listados están las tablas dinámicas cubo ahora no sé dónde están las tablas ya acá están perdón entonces vamos a mirar por ejemplo las tablas ya las que tenemos son más modernas estas por las que las tengo ya el software quedó actualizado con las tablas nuevas voy a abrirles estas estas tablas son son ya como las estándares como que ya se han hecho entonces de pronto puede variar uno un porcentaje un poquito a otro normalmente cuando uno está haciendo la investigación le manda hacer bromatológico ustedes que entran en la parte de la bromatología entonces ustedes para que puedan ahí se están abriendo para que ustedes puedan ya ahorita que ahora les muestro las tablas entonces sigamos acá entonces debo convertir este 8.8 a decimales y me queda 0.088 dividir 8.8 en 100 me da 0.88 45 en 100 me da 0.45 y el 15% me da 0.15 hasta ahí vamos bien el total del porcentaje que es 100% lo divido en 100 me da 1 hasta ahí vamos bien preguntas en el punto 1 y en el punto 2 para el procedimiento de ecuación simultánea profe yo qué pena voy a volver a repetir el 1 y el 2 señor señora que si puede volver a hacerme el favor de repetir el número es que es que escuché entre cortado bueno el 1 1 dice acá determino la materia prima yo escogí para el ejercicio que voy a traer con maíz y con torta de soya yo puedo escoger la materia prima que yo quiera mira aquí está la tabla yo por ejemplo tengo trigo maíz aquí está el maíz nacional este maíz nacional es de 7.000 proteína bruta de 7.3 cierto hay muchos maíces hay diferentes mire acá hay diferentes materias primas acá está el glóten de maíz acá está la proteína entonces yo lo que hago es escoger la materia prima que tengo yo que quiero hacer en el caso de mi ejercicio yo escogí el maíz cierto y escogí la torta de soya porque estos dos se dan mucho acá en San Alberto y fui a la tabla y busqué este porcentaje cierto dice tengo que mirar el requerimiento yo quiero saber cuánta de la proteína quiero dejar esa mezcla cuando yo escoco cuando yo miro los requerimientos cada especie tiene requerimientos lo vamos a ver de hoy en noche van a ver las tablas de requerimientos entonces ustedes escogen por ejemplo escogen aves listo pollo pollo en que iniciación engorde levante entonces le va a decir cuánto necesita proteína y en este caso este 15% es para ganada si no le puse el animal simplemente puse que necesito el 15% en este caso yo estoy pensando en hacer un balanceo para una vaca lechera que es el 15% el segundo dice convierta los datos que vienen porcentajes conviértalo a decimales entonces para convertir un porcentaje se divide por 100 entonces cada valor lo divide en 100 8.8 con la calculadora lo divide en 100 da 0,8 0,088 45 divide en 100 da 0,45 15 dividido en 100 da 0,15 y 100 dividido en 100 da 1 hasta ahí bien profe que pena esto tenemos que cancelar de cada resultado 0 ¿cierto? porque es que a mi me salen más 0 entonces por eso le digo tenemos que cancelar los 0 por ejemplo si usted llega y divide 8,8% lo divide en 100 8,8 haga 8,8 dividido en 100 no le ponga porcentaje por eso es que lo estamos dividiendo en 100 para quitar el porcentaje ah ok profe muchas gracias perdón si por eso dice para convertir a decimales lo divide en 100 esto lo divide en 100 y me da este valor vámonos para el caso 3 listo ya 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 lo convertimos el paso 2 el paso 3 haga la expresión de la ecuación entonces decimos que x es el maíz y y es la torta de soya ¿cierto? maíz grana y torta de soya vamos a a expresar entonces la primera dice que si yo sumo x más y me debe dar 1 es decir el 100% la suma de del porcentaje de maíz y el porcentaje de la soya es decir x más y debe darle 100 que es 1 hasta ahí ¿está bien la fórmula? la primera fórmula ¿les quedó clara? señor sí señor la segunda fórmula me dice bueno la segunda fórmula me dice si yo multiplico el porcentaje que tiene el maíz por la x y lo sumo por el porcentaje de la torta de soya me tiene que dar la proteína ahí lo dice la sumatoria de las dos materias primas multiplicado por el valor nutricional debe darme 15 que en este caso es 0.15 ¿por qué 0.88? porque devolvámonos es el porcentaje de el maíz ¿cierto? si fuera acá 7.5 sería 0.75 entonces en esta fórmula quedaría aquí multiplicado por ese porcentaje ¿sí? quedaría multiplicado por ese porcentaje más la x hasta ahí quedamos bien ¿no? sí sí señor la cuarta dice anule las incógnitas ¿cómo anulo? pues el valor que yo tenga acá no importa si es 0.088 0.075 12 bueno el valor multiplíquelo por el negativo de la x multiplique este por el negativo de acá en este caso como tengo 0.088 el negativo es menos 0.88 voy a multiplicar todo de arriba por menos 0.88 entonces queda así acuerde que este lo voy a multiplicar por menos 0.88 entonces me va a quedar esto menos 0.88 menos 0.88 menos igual por menos 0.88 porque es por 1 ¿cierto? y el otro si queda igualito hasta ahí vamos bien profe ¿por qué el menos 0.88 para poder anular ahorita la si yo multiplico todo esto por menos 0.02 multiplico esto por menos 0.88 y esto por menos 0.88 es igual yo no altero esta fórmula ok ok listo yo no la estoy alterando si yo simplifico vuelvo a quedarme con esta fórmula entonces ya cuando hice la anulación yo ya puedo anular esto porque este es negativo y este positivo se me anula y hago esta operación cojan la calculadora 0.45 menos 0.88 me da esto 0.15 menos 0.088 me da este resultado profe una cosita señora el tercer paso no lo logré escuchar porque se me vio el internet el tercer paso tengo que buscar anular anulación de la incógnita ¿cómo anulo la incógnita? con el negativo con el negativo que tenga esta y la segunda si en este caso diría acá 0.2 pues sería menos 0.2 en este caso hay 0.088 que es el valor del maíz entonces lo anulo multiplicando lo que aquí viene lo multiplico lo multiplico todo tanto este lado como este lado por el mismo número 0.088 y me va a dar el mismo valor este esta es igual a esta esto es igual a esto espere yo pongo espere que aquí me da le voy a mostrar espere a ver la pizarra con un ejemplo diferente a ver ¿están viendo la pizarra? ¿están viendo mi pizarra? sí señor bueno suponga que yo tengo una X más Y igual a 1 ¿cierto? si yo a todo esto lo multiplico por menos 4 por ejemplo y a este lo multiplico por menos 4 que eso fue lo que yo hice ¿sí? yo no voy a alterar porque si yo paso este que está multiplicando lo paso aquí a dividir ¿cierto? si yo paso este que está multiplicando lo paso a dividir me anula este y vuelve y me queda X más 1 Y ¿sí? entonces por eso yo puedo multiplicar todo esto por menos 0 0,088 que es la que tengo allá y este por menos 0,088 bueno perdónenme me di los números pero bueno y me va a dar lo mismo ¿sí? por esa razón si yo lo paso acá se me va a anular a ver salgamos de aquí ahora compartir ¿ahora están viendo mi pantalla? sí señor bueno entonces por eso me quedo acá y ya puedo anular esa parte despejo ¿qué está haciendo 0,362 a la Y? ¿qué dice? este número ¿qué está haciéndole a la Y? multiplicando ¿qué pasa aquí? pasa a dividir ¿cierto? sí señor entonces pasa a dividir 0,062 dividido en 0,32 el resultado me da 0,1713 ya hallé la Y ya hallé la Y mire ya la Y ya la conseguí la Y ahora vamos a a reemplazar esta Y la reemplazamos acá vamos a reemplazarla recuerde que ya sabemos que la Y es de 0,17 y reemplazamos ¿qué está haciendo? sumando entonces pasa aquí a restar y aquí hallamos la X entonces ya sabemos cuánto es la cantidad de X y cuánto es la cantidad de Y X se llama ¿qué? ¿qué era X? el maíz perfecto ya sabemos cuánto es maíz y esto es torta y lo que hacemos convertir si para pasar de porcentaje a decimales dividimos pues para pasar de decimales a porcentajes multiplicamos ¿cierto? entonces multiplicamos o sea decimos que X era X era maíz y multiplicamos y multiplicamos y nos da que debo agregarle el 82.87% de maíz y el 17.13% de torta de soya para que me quede el 15% entonces si voy a preparar 100 kilos pues van a ser 82.87 kilos ¿cierto? de maíz 17.13 kilos de torta de soya si voy a preparar 100 kilos si voy a preparar 5 kilos ¿quién me dice? si voy a preparar 5 kilos ¿cuánto necesitaría el maíz? a ver señores celulares celulares en la mano calculadoras la llamada ¿cuánto? 4 kilos vamos a ver ahora no tengo la calculadora vamos a mirar 5 kilos por 82.87% 4.14 kilos ¿quién lo dijo? Julie 4.14 kilos exactamente y el restante para los 5 kilos sería de torta de soya entonces por eso la formulación siempre está en porcentaje porque es con la fórmula a mí me permite preparar desde 100 gramos 10 gramos hasta un millón de kilos que yo quiera que no va a haber ninguna diferenciación entre un kilo y eso ¿les quedó claro? vamos a comprobar es que el profesor está diciendo mentiras vamos a ver si quedó bien comprobemos la comprobación siempre dijimos el contenido nutricional por el porcentaje de la fórmula ¿cierto? y me debe dar 15 entonces el contenido nutricional de 0.88 ¿cierto? y de la torta de soya 0.45 lo multiplicamos por el porcentaje que nos dio 82.7 17 y lo multiplicamos 0.88 por 82.87 y lo multiplicamos y sumamos y nos dio el 15% ¡ay carajo! revise los que tienen hay que calcular a ver si el profesor está diciendo mentiras o no está diciendo mentiras es decir con esas dos materias primas yo puedo producir un alimento excelente el maíz no me llega al 15% y la torta de soya me pasa mucho de porcentaje de proteína y con la combinación de las dos yo puedo dar un mejor maíz mejorar el maíz que es más económico que la torta de soya y mire la proporción tan tan diferencial no la mitad de torta de soya la mitad de maíz no entonces con esta es una estrategia cuando yo tengo una una frecha de maíz que es barato y lo quiero mejorar para que me dé al 15% mire la estrategia ¿les quedó claro? sí, profe claro ¿preguntas? profe yo tengo una me quedé un poquito perdida en el paso 5 pero ahí ya entendí pero me faltó como mirar algo vamos a mirar no se preocupe ¿el 5? ¿el 5? ¿el 5? listo en el 5 tenemos la fórmula este 0,362 está multiplicando a la Y ¿cierto? lo que pasa por encima del igual cambia si está multiplicando pasa a dividir sí, mire este no le hice nada simplemente cogí este y lo puse a dividir y divido 0,062 divido en 0,362 y este es el resultado que yo obtengo ya hay ¿cuánto necesito de torta de soya? hasta ahí Angélica señor ya entendí entonces vengo y reemplazo no voy a utilizar la otra fórmula tengo dos fórmulas utilizo la más fácil la otra que tiene multiplicación no utilizo la fácil ya sabemos cuánto vale Y ¿cierto? pero no sabemos cuánto vale X entonces este 0,17 está sumando pues pasa aquí a restar y hallo a X y simplemente lo que hago es convertirlo ya si anteriormente lo dividí pues acá lo multiplico y ya tengo el porcentaje ya tengo mi fórmula con ese maíz hay muchos maíces en ese listado que yo les mostré ahí hay un montonón de maíz y ustedes miran cuál es el maíz a veces cuando ustedes compran el maíz pueden saber si es maíz blanco amarillo duro grande pajarito bueno el maíz que usted compre usted lo busca en el listado y usted mira cuánto es el porcentaje que tiene si no lo encuentran pueden hacerle una bromatología y aquí hicimos la comprobación para saber que si nos da el 15% y con eso podemos utilizar un maíz que es más económico mejorarlo con una torta de soya y con eso nos aseguramos que esa vaca consuma la proteína que necesita para producir la calidad de leche que necesita claro pregunta chicos por favor la otra es el cuadrado de Pearson pero antes del cuadrado de Pearson ya se nos va a cabo dios mío no nos alcanza el tiempo bueno es muy importante que ustedes señores esto es para hacer digamos el alimento balanceado si es esta fórmula eso si yo tengo una vaca que tengo en pastoreo tengo que digamos ajustar la cantidad el porcentaje de proteínas que voy a darle en el alimento usted lo que balancea es el suplemento cuando se la tiene en pastoreo yo por tener mi vaca en pastoreo igual el 15% va en el alimento que le voy a que le estoy preparando si exacto dijo mire es muy importante que ustedes entren a la a la plataforma y revisen lo que necesitan traer ahora no se me abre ay ahora donde está acá y entren y miren la materia prima que necesitan traer acuerden que ustedes han preparado harinas para preparar las sales y todo cierto entonces ustedes deben entrar acá donde dice indicaciones en la unidad 3 dice indicaciones práctica 2 miren y ahí se le va a tener dos archivos en el archivo yo les abro acá en el archivo de diapositivas es el paso a paso que vamos a hacer y en el que hice documento es la materia prima que ustedes deben tener y lo que deben comprar para ese día o las harinas que deben tener preparadas para día en 8 para preparar eso yo les voy a explicar esto de hoy en 8 junto con tanteo y nutribalanceo las dos primeras horas la vamos a trabajar en esa explicación en el nutribalanceo y las otras dos horas para que ustedes preparen el concentrado por favor miren miren en la parte del balanceo en la parte que dice alimento esperen en un segundo que se me aquí donde dice alimento balanceado casero miren a ver qué fórmula quieren preparar ustedes y qué materia prima mira acá donde dice en la unidad 3 alimento balanceado hay varias fórmulas para hacer sales varias fórmulas para hacer alimento para monogástrico miren cuál de todas esas fórmulas quieren preparar para que traigan la materia prima adicionalmente en lo que yo les recomiendo ahí viene una materia prima que le sirve para cualquiera y ustedes miran yo ese día les explico con cuál y ustedes van a escoger una formulación es que yo tengo marrón en la casa entonces yo voy a hacer de monogástricos o para porcina ay no es que yo tengo pavos entonces ahí hay pavos no es que yo tengo pato yo tengo lo que sea entonces ustedes miran y revisan eso porque es que ya son las tres y media y todavía me falta explicarles cuadrado de piso no sé por qué no rinden dios mío profe qué pena en la plataforma también está la tabla donde usted nos mostró todos los no eso se los doy de hoy en ocho no se preocupe y también les doy el software porque no los puedo montar al no lo puedo montar a a a moodle porque esas son tablas de la FDA ustedes las pueden descargar yo se las mando de hoy en ocho que les enseñe eso yo se las mando junto con el software de nosotros se los mandamos por whatsapp entonces tienen eso no se preocupen que yo sé no se los paso ya para que no se me vayan a confundir y cuando ya les estén enseñando a manejar el software y las tablas sepan cómo manejarlas para que no se vayan estresando eso no se monta en moodle bueno pregunta hasta acá vamos a hablar del cuadrado de Pearson visto vamos a hablar del cuadrado de Pearson ya hablamos de ecuación simultánea prueba error programación y solver lo vamos a ver en la próxima clase entonces el cuadrado de Pearson el cuadrado de Pearson es una herramienta para valenciar cierto ya vimos que simultáneo me sirve para dos materias primas pero cuando yo quiero balancear proteína energía de fibra de dos cuatro seis o ocho materias primas la puedo hacer por cuadrado de Pearson cierto y cuando ay profe es que yo no quiero con dos puedo hacerlo con cuadrado de Pearson o con simultáneo ay profe es que yo quiero hacer con cuatro materias primas ah bueno para de Pearson me sirve con seis cuadrado de Pearson me sirve ay que con ocho con cuadrado de Pearson me sirve cierto ya con de ocho para adelante mire que son números pares y de ocho adelante ya utilizamos Excel o utilizamos prueba de tanteo cierto cuando ya son muchas ya van a ver de hoy en ocho como hacemos estas son como las que puedo hacer a lápiz o las puedo hacer así rapidito que es lo importante tener en cuenta el cuadrado de Pearson se balancean por lo menos dos materias primas una siempre debe ser mayor al requerimiento entonces en el caso que si yo fuera a balancear al quince por ciento una debe ser de menos del quince y la otra mayor del quince cierto se obtienen mejores resultados con los balanceos un más exacto el cuadrado de Pearson que de pronto la simultánea la simultánea puede inclusive el taller que van a hacer de hoy en ocho van a comparar simultánea con cuadrado de Pearson se van a dar cuenta y van a ver se van a dar cuenta no está mal balanceado sino que cuadrado de Pearson puede llegar a ser un poco más exacto es un sistema muy viejo que puede ser muy útil cuando se tienen pocos alimentos dos de dos a ocho no era un tres es un ocho cuando se tiene no se tiene con una computadora a la mano es práctica para formular porque cuando ustedes tienen una computadora pues con el software que les damos no se van a poner a hacer eso cierto pero si están en campo y necesitan hacer un balanceo rápido pues este es un sistema que les va a servir entonces lo mismo acá viene el proceso entonces seleccionamos la materia prima determinamos el valor nutricional qué requerimiento dibujamos un cuadro bueno estos son los pasos que vamos a hacer vamos a hacerlo uno por uno igual que el anterior vamos a empezar vamos a hacer primero uno con dos seleccionamos la materia prima listo otra vez el maíz la torta de soya vamos a hacer en esta vez utilicé un maíz diferente utilicé un maíz el de 7.78 el que veíamos el nacional el que vimos en la tabla y un sorgo de 47.8 que es nacional el anterior que utilicé es el un maíz estadounidense entonces después qué requerimiento necesito necesito llevarlo al 18 esto lo voy a hacer para pochos este 18% es para un pocho en este caso voy a hacerlo para pochos entonces dibujo un cuadro entonces lo primero que hago es dibujar un cuadro en el centro del cuadro voy a poner lo que necesito el 18% necesito llevarlo en el extrema superior pongo los alimentos y la proteína que tiene entonces en la parte superior el de menor valor que es 7.78 maíz y en la parte inferior el de la torta suya que es 47.68 el sexto paso que voy a hacer es realizar una diferenciación en cruz que es diferenciar el resto 7.38 menos 18 acá no voy a tener en cuenta los signos sino la diferencia por eso dije una diferencia en una resta y lo mismo hago con la torta de soya y ahí obtenemos las partes ¿cierto? al realizar la diferenciación obtengo las partes hasta ahí vamos bien centro proteína pongo el alimento pongo la proteína pongo arriba el que tenga menos de lo que necesito y abajo el que necesito más hago una diferenciación es decir la diferencia entre los dos no utilizo signos y eso me indica las partes sumo las partes hasta ahí vamos bien sí señor lo siguiente que hago es por medio obtengo la participación esto es lo que traíamos ¿cierto? entonces si digo que este es el 100% ¿cuánto será esto? es una regla de 3 acuerde que la regla de 3 hago la multiplicación en diagonales lo que esté con la X va abajo y lo que no está con la X arriba ¿ok? y me da que este valor es de 74.5 puedo hacer otra regla de 3 o simplemente por diferenciación puedo saber que el restante es de 25.5 o hago una resta porque ambas me deben sumar 100 ¿cierto? entonces ahí me da 25.5 y ya obtengo los valores que respeten que hay que las proporciones que me corresponde cada uno ¿sí? esta es mi fórmula esta sería mi fórmula ¿sí? en este caso mire que en la anterior el maíz tenía un mejor valor nutricional y utilizamos menos de soya en este caso utilicé un maíz que el que conseguimos acá nacional me tocó utilizar más soya ni un 25% para mejorar este maíz ¿hasta ahí vamos bien? chicos ¿ahí vamos bien? sí señor sí señor vamos a mirar el aporte el aporte es hacer la fórmula es la comprobación acuerden que nosotros multiplicamos el porcentaje ¿cierto? el porcentaje por esto dividen 100 y esto nos dio este nos da 5.8 este nos da 12.8 sumado nos da 18 ¿profe? ¿cómo sacó eso? ¿se acuerde? se multiplicamos como hicimos el anterior que este lo convertimos en décimo y lo multiplicamos pues aquí vimos todo en 100 y ya nos dio el valor y así comprobamos la materia prima de 4 hacemos lo mismo seleccionamos la materia prima en este caso vamos a utilizar maíz harina de arroz torta de soya y torta de algodón lo mismo ponemos 2 que sean superiores y 2 que sean inferiores del requerimiento seguimos los mismos 18% de requerimiento mire los dos que es menos de 18 y los dos de más de 18 lo volvemos a ubicar como hicimos el anterior los dos inferiores de 18 arriba mire y los dos inferiores abajo igualito mire no ha cambiado hacemos la diferenciación de cada uno este era el que traemos anterior y ahí vamos haciendo mire este este por esto me da 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 este lo mismo sumamos todo volvemos a hacer reglas de 3 con cada valor y sacamos los porcentajes de cada uno igual entonces sacamos por regla de 3 esto es con paciencia por eso es cuando no tenemos computador pues es una herramienta fácil no es difícil simplemente es de ejercicios ustedes van a hacer 4 ejercicios de estos van a quedar duchos en el taller que tenemos sencillamente ya nos quedó la formulación de cada uno mire cada uno con lo que utilizamos es decir el porcentaje de cada uno el número que utilizamos en la regla anterior mire es el que vamos a poner mire mire que el de 28 el que 29.8 dio 46 el de 18 dio 28 entonces aquí le ponemos a cada uno al frente el que da y ahí está nuestra fórmula y esta es nuestra fórmula el de 6 va a ser lo mismo 3 que sean acá 3 para acá el de 8 serían 4 y 4 y obtenemos los resultados igual preguntas profe ¿por qué si se puede hacer con 8 porque ya con 10 no sirve? por si se puede si se puede pero ya con 10 es mejor con excel inclusive ya después de que yo les muestre nutri balance usted bueno para el taller si van a tener que ser simultáneo pero ya como ustedes cargan su tablet ético portátil ¿cierto? eso era para cuando nosotros hace 20 años que me gradué hace 25 que vi nutrición pues nos tocaba utilizar cuadernitos y hacer esto pero el ticca con el software se da cuenta que simplemente después de la materia primera automáticamente usted lo balancea cuénteme Kelly profe para utilizar las ecuaciones simultáneas puedo calcular cuántas materias primas dos simultáneas con dos listo gracias la simultánea es para dos yo voy a tengo dos concentrados voy a unir por ejemplo palmiste con mogolla voy a darle melaza con palmiste o melaza con algo así rápido ya cuando ustedes vean al finalizar casi palmizando a la segunda hora de la próxima clase que le den un trebalanceo usted dice el profe nos enseñó todo eso y esto nos ahorre y se da cuenta que con el software pueden hacer ensilajes bloques sales alimentos todo le permite pero tienen que conocer la esencia y el día que nos lleguen computador saber cómo hacer un balanceo profe siempre tienen que hacer balanceos de materias pares sí no se pueden hacer impares para que pueda existir una materia menor y una materia mayor para que nos dé esta simultaneidad preguntas profe yo tengo una duda en la cantidad de proteína que contiene el alimento por ejemplo el maíz o la harina de arroz y el porcentaje nutricional que requiere cada especie esto ya está ya está son valores generales cierto ya ya existen eso a veces cuando estamos en investigación cuando estamos en investigación esto una demanda ser reumatológica voy a adelantarles cinco segundos el software de nutribalanceo ya todo eso existe nosotros especialmente el doctor Carlos Aníbal en persona nos pusimos en una tarea este es un software nosotros le llamamos un software pero es un excel cierto es que nosotros le damos como categoría nos pusimos en la tarea de recopilar todos estos valores todos los requerimientos libros experiencias miren yo llevo 18 años y este es nuestro compilado están viendo mi pantalla que le vamos a compartir a ustedes cierto esto se los vamos a compartir a ustedes por eso no estamos es un trabajo que hicimos varios liderado por mi persona y el doctor Carlos Aníbal donde ustedes por ejemplo mira aquí hay varios botones en este botón están los ingredientes por ejemplo le voy a mostrar los ingredientes es que lo tengo bloqueado tanto espérame que lo tengo ya ya que cuál abrí pero que abrí mal y que no era disculpen listo ahora sí ahora sí habilitar ay qué pasó ¿están viendo? chicos ¿están viendo mi pantalla o no? no no todavía no ha compartido ahora sí habilitar ahora sí ¿cierto? listo un segundo listo ingredientes acá yo le doy ingredientes entonces por ejemplo Kelly dígame una materia prima la avena avena creo que avena no tengo tengo avena decortada avena normal carcarilla avena avena silovide aquí ya tengo proteína energía grasa fibra ¿cierto? eso que está azul ustedes lo van a poder cambiar ¿cierto? ustedes pueden cambiar los valores cuando tengan acá ustedes pueden cambiar el precio lo que esté en azul ustedes le permiten cambiar ¿listo? otro dígame en otro nombre ¿no? alguien lo que quieran saber cacota de cacao profe cacota tengo cascarilla de cacao polvo de cacao de pastilla de cacao cachaza cacahuate caca cacota cacao mírela mírela ahí está ¿quién otra? a ver antes de pasar a otra dígame en otra ¿cuál? la soya la soya listo tengo torta de salla torta de soya soya estruya también tengo creo que soja yo tengo una pregunta ¿las ecuaciones siempre se realizan con los porcentajes de proteína? no depende es que la proteína es lo que más nos interesa a nosotros porque es la que gana músculo es decir carne gana leche gana huevos ¿cierto? pero se van a dar cuenta en la próxima clase cuando le haga un patanteo que debemos tener en cuenta proteína y energía ¿listo? mire otra cosa por ejemplo ya se me olvidaron yo necesito una materia prima que me aporte grasa entonces yo le doy aquí en grasa y ella me saca en orden alfabético la que tiene más grasa la que tiene menos ay no que necesito energía entonces yo le doy acá y me pone quiénes son las que tienen mayor energía ay no de fibra entonces ella me saca las de quien tiene más fibra de acá ay no que necesito adictivo entonces ella me saca cuáles los adictivos que yo tengo ya cuando yo tengo los ingredientes yo me voy a un balanceo en el balanceo me permite acá poner el nombre la especie por ejemplo escojan una especie bovinos gallinas pollos conejos mojarra bovinos bueno listo bovinos de bovinos a ver que quieren iniciación vaca laica preparto descanso levante novillo búfalo seba 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 listo que quieren un bloque nutricional una sal un suplemento un alimento que quieren el bloque bueno el bloque listo ya con estos valores que yo pongo acá yo hago automáticamente aquí me da los requerimientos estos son los requerimientos que necesitan analicemos pero yo lo pongo un poquito más grande acá analicemos que me están diciendo que para un bovino de seba necesito 12% de proteína entonces voy a cambiarlo por otro para que vea que automáticamente se me cambia porque todos tienen diferente vamos a poner un desteto yo pongo un desteto y me dice que ya necesito el 16% de proteína a pesar de que acá tengo un bloque elaborado mira acá tengo un bloque ese bloque ya no me va a servir porque mire que me botó que para destete mire que me hace falta me falta proteína me sobra energía ah carajo entonces volvamos a la seba que pidieron inicialmente mire que por eso le digo que es muy específico cada uno tiene ay mire que aquí ya me está sobrando proteína energía grasa y me falta fibra entonces yo ya voy a poner acá aquí automáticamente yo simplemente pongo el el código de la materia prima que yo haya escogido acá por ejemplo jugamos Uria A30 por ejemplo ah ya tengo Uria acá uno que no tenga acá pongamos que palmiste ahora Cacota esta como es cual será Cacota a ver Cacota Cacota F2 F2 cambiamos la F2 acá por mire esta cascarilla de palmiste pongamos acá F2 mire si yo pongo F2 mire que acá dice palmiste digo F2 y mire todos los valores la fórmula esta es la fórmula ponga la atención acá la fórmula yo le doy enter automáticamente se me cambió todo si se acuenta y mire la proteína se me cambió toda la energía y mírame que aquí ya solamente estoy pasado en 1.5 mire estoy pasado en 1.5 y se me reguló la fibra mire yo estoy concentrado ya este bloque nutricional mire estoy perfecto tengo buena me estoy pasando energía proteína grasa friva calco no estoy en déficit estoy sobrado estoy bien ya con solo haber cambiado metido cacota ya y automáticamente me cambia el precio mire yo me puedo ir a la portada y me voy a la formulación y esto lo puedo saber cuánto me cuesta el kilo ya tengo la fórmula y ya puedo saber de quién es y de todo si se da cuenta y digo yo ay no pero yo no sé qué hacer yo no tengo cómo iniciar necesito una fórmula profe yo le digo una dieta casera y digo ay es un alimento para un poligástrico mire poligástrico ay mire que es de engorde mire yo puedo empezar con esta fórmula empiezo a buscar harina de maíz con esta voy la voy busco acá los materiales y empiezo a balancear y me dan entendimos chico me adelanté tantico un poquito como para que ustedes me comprendieran preguntas eso se los vamos a pasar ese lo van a tener van a tener las tablas van a cacharrearlo está muy chévere eso sí y ese es el regalo que le damos los profesores de nutrición a ustedes este semestre el otro semestre de los que son conmigo yo les doy el de eso algo muy parecido para programación de granja con factor ciclo hembra y programación de granja de pollo en el otro semestre que vean conmigo especies menores Kelly cuéntame profe la cantidad de sal y de alimento lo mínimo que podemos hacer para la próxima clase ¿cuánto sería? sal un kilo dice ahí en lo que usted dice en lo que en las indicaciones que yo le hice de sal deben hacer un kilo y de alimento cinco kilos si estás con tu compañero pues hagas en cinco entre los dos pero los dos deben tomar evidencia porque ustedes cada uno a pesar de que trabaje con cipo o con un amigo cada uno debe subir la evidencia que aparezca ello en evidencia y recuerde que durante el desarrollo de la práctica me deben ir mandando fotografías ¿listo? si de verdad se van con sanidad para Puerto Wilts yo hablo con Carlos Aníbal para que para que nos la pasen el domingo y el domingo nos encontramos vía virtual o el que quiera bajarse aquí a mamar gallo a San Alberto lo recibo en mi casa y puedo acá con las cámaras eh prone los que quieran bajar a San Alberto mamamos gallo cada un rato en mi casa aquí afuera hacemos eso pero los que no quieran pues aquí cuando nos encontremos en la práctica del seis eh yo grabo la 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 práctica los que no van ven la tutoría virtual si no se conectan conmigo sino yo grabo la la práctica y la subo a la plataforma para que vean lo que hicimos adicionalmente pues ese día también vamos a aprender a hacer unos nuditos no es parte de nutrición pero les va a servir a ustedes mucho porque los nudos es muy importante eh en nuestro proceso ¿Qué le tiene todavía la mano levantada o volvió a levantarla? eh la volvió a levantar en relación a la práctica del seis de noviembre para en el caso de los materiales que se necesitan lo que es el bloque nutricional y otro tipo de alimentos que se van a realizar ¿Cómo se haría como la distribución en cuanto a eso a los materiales? Si se entran ahí en la plataforma donde dice indicaciones prácticas tres ahí ya dice la cantidad que deben preparar de bloque necesitan preparar dos kilos ¿Cierto? Y de ensilaje necesita veinte kilos de de pasto y de comida bar necesita un kilo entonces ahí está la cantidad eso es cada uno ahí yo les puse y les dije cada uno porque esto está para que lo haga cada uno pero usted se puede unir con otro compañero para que le salga más de económico pero los dos deben trabajar ¿Sí? por ejemplo por ejemplo algún compañero que tengan una finca digan no venga yo pongo los materiales pero todo lo que hagan los bloques o el ensilaje es mío por ejemplo pueden haber algún compañero que tengan es que yo necesito esos bloques ustedes lo que necesitan es tener la habilidad tomar la destreza la competencia ¿Listo chicos? Preguntas porque ya tengo que irme para la otra clase y ya aquí me están escribiendo que el profe para la próxima clase son los dos kilos que había que sacar de cada harina de la práctica anterior ¿Cierto? Sí porque lo van a necesitar para hacer el alimento Para hacer el balanceo Listo profe Gracias María cuéntame Profe o sea que nosotros los que vamos a la práctica al 6 tenemos que llevar eso hasta allá hasta la práctica el pasto y mejor dicho los ingredientes yo creería que el bloque nutricional los ingredientes del bloque nutricional sí y lo de la comida bar lo del encilaje no porque allá en la finca hay pasto Ah listo ok No los bloques sí para que ustedes queden o si alguno de los compañeros que tengan finca yo pongo o aquí compran y bueno ahí miramos ¿Listo? Chico que Dios los bendiga la Virgen los proteja sigan siendo felices Jaime les dice me voy para la otra clase ya les van a entrar en esta otro chao chao yo les subo mañana gracias chao chao chao